La próxima semana el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, enviará al Poder Legislativo su propuesta para eliminar el horario de verano en México. Es mínimo el ahorro y es considerable el daño a la salud. Hay mucha posibilidad, sí, de quitarlo. Según AMLO, el 71% de los mexicanos prefiere que se elimine el cambio de horario en México, pero en Baja California representantes de distintos sectores se han pronunciado porque se mantenga la homologación del horario con California-Estados Unidos, lo que de acuerdo a la gobernadora Marina del Pilar Ávila debe contemplarse en el análisis. Las características de Baja California se tomen en cuenta también al momento del análisis de esta iniciativa. Ya hay distintos estados en la República que manejan un horario propio justamente por sus condiciones económicas, por sus características endógenas. Entonces, bueno, nosotros vamos a enviar los planteamientos que tenemos. El ahorro de energía eléctrica y la dinámica fronteriza entre Baja California y California son los dos principales argumentos de quienes están en contra de que se elimine el horario de verano. Tiene que ser analizado nuestra relación también con el vecino estado precisamente de la Unión Americana, pues genera que tengamos que tomar en cuenta este tipo de cosas porque así no se genera o se puede generar una desfase con ellos. Pero lo vuelvo a decir, por estar más al norte, en determinados meses nosotros recibimos más horas de luz solar que el centro del país y mucho más que el sur del país. El horario de verano existe en México desde 1996 y cada año se estima un ahorro de 1.359 millones de pesos en energía eléctrica y cerca de 500 mil toneladas de dióxido de carbón. Para KSY50, informó José Ibarra, siempre en la noticia.